Me comentaste un día, no sé yo si fue en Semana Santa o... Me dijiste, Álvaro, me queda lo más bonito, enamorarme, casarme y tener un niño. Porque lo he vivido todo a nivel sensaciones. Creo que me lo dijiste. Eso me lleva a pensar que no he hecho mal este año en declinar una de las propuestas más bonitas que me han hecho en mi vida. Y yo, como cofrado ejerzano, no lo esperaba. ¿Hablos ofrecieron pregón? Me ofrecieron hacer pregón de la Semana Santa. Yo creo que lo podemos decir tranquilamente porque hemos sido muy educados y muy elegantes por ambas partes.